Música Hace tiempo nos propusimos como familia un reto, el llenar una botella de 2 litros de refresco con puras monedas de 10 pesos. Uno, dos, por fin, después de mucho tiempo, vamos a abrir esta botella llena de monedas de vieja. ¿Cuántas monedas crees que hay en esta botella? Vamos a contarla. Música Música Parece que venimos de un pesado. Miren chicos, todos están buenos que venimos en la botella. Parece hasta una montaña de monedas de vieja. Vamos a contarla. Música 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 Música